Buenos días, compañeros y compañeras. Solo queda una semana para que Rajoy abandone la Moncloa y los españoles empecemos a recuperar derechos perdidos. Estamos en la recta final para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente de gobierno. Está siendo una campaña dura, lo estáis viendo, en la que todos los socialistas nos hemos convertido en el objetivo de todos los partidos, de la derecha y de la izquierda. Fíjense, se han unido. ¿Por qué? Porque ven que Pedro Sánchez es la única alternativa que hay a Rajoy. Pero los socialistas estamos acostumbrados a luchar. Nunca ha sido fácil y siempre hemos luchado, y mucho, sobre todo por el bienestar de los ciudadanos, por el bienestar de todos los españoles. Tenemos un pasado y no debemos olvidarlo. Un pasado en el que las mejores leyes para todos los ciudadanos se han aprobado con gobiernos socialistas. Porque en la historia de este país las leyes socialistas son leyes de progreso y las leyes de la derecha son leyes de retroceso y que no nos quieran hacer ver lo contrario. Compañeros y compañeras, ahora surgen iluminados, como Pablo Iglesias, que no lleva en su programa nada nuevo. Es un corta pega de las políticas socialistas de los últimos años. Un profesor de universidad que pronto ha olvidado que ha podido estudiar gracias a que los socialistas impusimos la enseñanza gratuita y un sistema de becas. Miren, Podemos es un partido que ni tan siquiera tiene candidato para Álava. Ha traído un paracaidista, el señor Uralde, que en la campaña de las municipales iba a su partido ecuo con Izquierda Unida y ahora se ha unido a Podemos para poder alcanzar el sillón. Que solo sabe de Garoña, que en cuanto le hablamos de otros asuntos de nuestro territorio no sabe nada, porque no nos conoce y porque no es a la vez. Tenemos una derecha con Álvaro Rivera a la cabeza. El otro día nos decía la compañera Isabel Chamosa que lleva cuatro presentaciones a elecciones, tres con el Partido Popular y una con Ciudadanos. Derecha y más derechas. No nos dan nada nuevo. Con propuestas que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. En materia de empleo presentan un contrato único en el que los trabajadores serán despedidos cuando el empresario quiera. Y además proponen un complemento al salario. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores tendrán salarios míseres que tendrán que ser complementados con el Estado. Sin embargo, los socialistas proponemos la subida del SMI en ocho años a mil euros. Esas son medidas de progreso. Esas son medidas socialistas. Y la guinda la ha puesto esta semana el señor Rivera. Esta semana en la que se han asesinado dos mujeres y el señor Rivera pide quitar el agravante penal de la violencia de género. Desde luego a mí no me representa y no representa a las mujeres de este país. ¿Qué deciros del Partido Popular? Que no sepáis. Que esta semana con arte de Birli Birloque, con arte de magia, presenta sus medidas estrellas. Unas medidas que no lleva escrita para que el día de mañana no se le pueda decir que no hacen lo que hoy dicen. Mientras recortan las pensiones quieren que los trabajadores estén trabajando más de 65 años liberándolos del IRPF. Señor Rajoy, yo lo que quiero a los 65 es poder jubilarme dignamente, no seguir trabajando. Ni con IRPF ni sin él. Déjense de pagos y repagos, que ahí está el problema de los pensionistas. Señor Rajoy, nosotros recuperaremos el Pacto del Toledo y además recuperaremos la Ley 27-2011, donde las viudas cobrarán el 60% de la base reguladora de sus maridos, no como ahora, que es un 52%. Subiremos el 8% a las viudas. También el Partido Popular presenta nuevas medidas para los emprendedores. Ya lo dicen nuevos emprendedores. ¿Qué ocurre con los autónomos que llevan 7 años aguantando la crisis? Con los autónomos que no pueden levantar la persiana. Con los autónomos que tienen embargos. No hacen nada de nada. Los socialistas llevamos medidas concretas. Llevamos medidas de cotización acorde a nuestros ingresos. Llevamos medidas de segunda oportunidad. Porque nosotros sí apostamos también por los autónomos. Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Con la reforma laboral, también el Partido Popular ahora quiere enmendar diciendo que los jóvenes que se incorporen no van a pagar tampoco IRPF. Señor Rajoy, tampoco lo pagan hoy. Con esos salarios que usted ha puesto, ningún joven llega al salario mínimo ni llega la cotización mínima anual para tener que presentar al IRPF. Con lo cual, ya no presentan ni tienen cotizaciones sin IRPF. Nos vuelven a engañar. Vuelven a hacer otra medida estrella urgente que nadie tiene que ver con el daño que han hecho. Nosotros derogaremos la reforma laboral también. Compañeros y compañeras, que no nos engañen. Tenemos una semana, solo una semana para volver al estado de bienestar que nosotros dejamos para recuperar los derechos perdidos. Compañeros y compañeras, la derecha es derecha y la izquierda es izquierda. La derecha ha mirado siempre para uno y la izquierda ha mirado para el otro, para el obrero, para el trabajador, para lo que representa el Partido Socialista. Compañeros y compañeras, el 20 de diciembre solo hay dos opciones, o izquierda o derecha, o Pedro Sánchez o Rajoy. Y por el bien de los ciudadanos, por el bien de los alaveses, por el bien de los vitorianos, el 20 de diciembre España tiene que ser socialista. Tiene que ganar Pedro Sánchez. Os dejo con el compañero al Congreso, Javier Lasarte. Buenos días, amigas y amigos. Julia, has estado estupenda, espléndida. Has puesto un nivel muy alto que yo voy a intentar no bajarlo mucho. Digo los micrófonos. Nos quedan ocho días. Ocho días para que decidamos en las urnas sobre cómo queremos ser gobernados en los próximos cuatro años. Ocho días para echar al PP y a Rajoy. Son unas elecciones muy importantes, en las que se decide mucho más que quién va a gobernar España durante los próximos cuatro años, si el Partido Popular de Rajoy con el apoyo de la nueva derecha o el PSOE con Pedro Sánchez. Se decide para quién se va a gobernar. Si para la minoría, para la que ya se está gobernando ahora, o para la mayoría, a la que los socialistas queremos representar, defender y proteger sus derechos y libertades. Un futuro para la mayoría. Están en juego muchas cosas. También la decencia. Hace unos días conocimos que otro exdiputado del PP, ahora embajador en la India, el señor Arostegui, creó una empresa cuando era diputado para cobrar comisiones para conseguir contratos, para aprovechar su influencia política y enriquecerse. Igual que el diputado por Segovia, Gómez de la Serna. Este episodio se suma a esa larga lista donde está el caso de Martínez Pujalte o el caso Rato, entre otros muchos, que creó un engranaje de empresas opacas desde su puesto de vicepresidente económico del Gobierno. Y Rajoy, al igual que antes con Bárcenas, les ha dicho ser fuertes y aguantar y les defiende. ¿Le parece normal que diputados o cargos públicos del PP utilicen la política para enriquecerse? Mientras la inmensa mayoría de la ciudadanía se enfrenta a bajos salarios, a precariedad en los contratos y recortes en los servicios públicos. Es indignante, indecente e inmoral que mientras muchos de los máximos dirigentes del PP se enriquecen, los parados que han agotado sus prestaciones se queden sin ayudas o que las familias que estuvieron atendidas por la ley de dependencia hoy hayan sido dejadas a su suerte. Como dijo ayer Pedro en Vitoria, por cierto, hay algún líder político como Pablo Iglesias que ayer prefirió no venir al País Vasco e irse a las televisiones. Como dijo ayer Pedro en Vitoria, tiene tal nivel de corrupción el PP que la puede exportar. Amigas y amigas, hay que echarles por salud, por decencia y por higienes democráticas. Los socialistas queremos reconstruir una sociedad más decente, más justa, más igualitaria y solidaria. Es nuestra prioridad, es nuestro compromiso y es para lo que os pedimos apoyo. Queremos defender las pensiones de nuestros mayores, su poder adquisitivo, la seguridad de que la seguirán cobrando y darles una vida digna. Lo decía Julia, que se jubilen con dignidad para dejar paso a los jóvenes. El jueves estuvimos en una manifestación con los pensionistas en defensa de las pensiones públicas y seguiremos estando con ellos para que recuperen los derechos que les ha recortado el PP. Pero hay que decir también que están en riesgo las pensiones públicas, que el PP ha reducido a la mitad la hucha de las pensiones y que si sigue cuatro años más la va a vaciar y supondrá el fin de esos fondos. Que el futuro de las pensiones públicas también afecta a los trabajadores, que se van a incorporar al sistema público de pensiones en los próximos años y a los jóvenes, que lo harán después. Es un problema que nos afecta a todos. Y entre todos tenemos que darle una solución. Nosotros también estamos comprometidos con la defensa y recuperación de los derechos de los trabajadores, con la atención a los parados que se enfrentan a un futuro de desesperanza, con las mujeres que sufren desigualdad, que han visto limitados sus derechos sobre su vida y su cuerpo, que reciben menor salario por trabajar igual que los hombres o que sufren una y otra vez la indignidad de la violencia machista. Los socialistas estamos comprometidos con los jóvenes, con los jóvenes que se ven condenados al paro, a trabajos con sueldos de miseria o al exilio económico. Con los jóvenes que se han visto golpeados duramente por la crisis y se enfrentan a un futuro sin esperanza. Con los jóvenes privados de su emancipación, condenados a vivir peor que sus padres. Con ellos, con todos ellos, nos comprometemos a cambiar el modelo productivo de España, a modernizar su economía, a invertir y apostar por el conocimiento, la innovación y la educación como motores del cambio de modelo, a desarrollar la industria, la economía digital, la economía verde y generar más y mejores empleos y darles para su futuro oportunidades y redistribuir más justamente los frutos de ese crecimiento. Y a ellos, a esos jóvenes, les invitamos a estar con nosotros. Que estén con nosotros, porque vamos a luchar contra la injusticia de una desigualdad que está en máximos niveles. Somos el segundo país más desigual de Europa y no vamos a dejar que las derechas sigan construyendo un país de ricos y un país de pobres. Un país en el que los trabajadores ven reducidos sus derechos y sus salarios y tienen encima de su cabeza la amenaza del despido y el paro. O unas clases medias que se ven abocadas a perder capacidad adquisitiva y nivel de vida y un futuro incierto. Vamos a cambiarlo. Y si queremos que en España no gobierne la derecha y se produzca un cambio de gobierno que deje fuera a Rajoy, tenemos que concentrar y fortalecer el voto de izquierda. Pero de la izquierda de cambio, de progreso, de transformación que puede gobernar. Y solo hay un partido a la izquierda como alternativa a las derechas y es el Partido Socialista. Amigas y amigos, ahora tenemos también la oportunidad de parar las últimas ocurrencias del PP en materia fiscal, como bajar impuestos. Lo explicaba Julia perfectamente. Algo que siempre dice el PP en época electoral, que van a bajar impuestos. Para subirlos nada más llegar al gobierno. A todos menos a sus amigos. El gobierno de Rajoy ha subido impuestos 50 veces en la legislatura. 50. Y cuando los ha bajado al final, en clave electoral, ha sido para premiar a los que más ganan y a los que más se llevan bajo manga, como aquellos agraciados por la amnistía fiscal. No son creíbles. Ya basta de mentirnos. Y también quiero hablaros de lo de aquí, de esta Álava y esta Euskadi, a las que siempre les ha ido bien con gobiernos socialistas y mal con gobiernos del PP. Basta mirar la herencia que dejan los cuatro años de gobierno del PP en Álava. 15.000 alaveses en riesgo de exclusión. Ha aumentado el paro en un 15%. Y se ha multiplicado por 2,5 la tasa de desempleo juvenil. Hasta más del 47%. Estamos a niveles récords. 47 y pico por ciento. O sea, estamos en la cabeza del paro en Euskadi. Y Álava ha leído muy mal con un ministro del PP alavés. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que además tiene la desfaxatez de presentarse como cabeza delista por Álava. Un diputado general también del PP por Álava. Y un alcalde de Vitoria. Álava le ha ido muy mal con el PP. Es dugu oñartuko eskubiek haberatzen. Eta txiroen herribat, ereikitzen jarraide zaten. Eta estanean eskubiak goberna ez de zala nahi baduzu, eskerrarren botoa konzentratu. Eta indartu behar dugu. Baina gobernat dezakeena alaketaren eskerra izan behar da. Auroratzailea, auroratzailea eta eralda itzailea. Baina bakarrik eskerraren alderdi bat dago. Eskubien alternatiba giza. Eta hause alderdi sozialistada. Eta jakin badakizuen, Arabari eta Euskadiri beti ongi etorri zaio. Alderdi sozialista gobernuan izatea. Eta gaizki alderdi popularra agintean egon denean. Datorren abenduaren nogeitan, pesoek irabazten ez badu, Rajoik jarraituku du eta araba, eta arabariez dio lagunduko. Araba eta arabarrak gaizki zangara Rajoie rekin. Eta Rajoik aurrera ez egiteko. Gobernu alternatiba bakarra alderdi sozialistada, Pedro Sancheta. Eta arabako interesak defendatuko ditugu. Garoniako zentral nuklearra ez irekitzeko edo hilerri nuklear bat ez biurtzeko. Alderdi bakarra gara. Ministroen kontxellioan hartuko den erabaki politiko bat da. Eta bia aukera daude, Rajoiren gobernu bat, Garonia irekinei duen jarreda pronuclearra duena. Edo Pedro Sánchez leendakeri gisa duen gobernu bat. Garoniaren bein betiko itxiera, auteskunde programan defendatzen duena. E os socialistas defenderemos os intereses de Álava. Somos o único partido que pode garantizar que a central nuclear de Garoña non se reabra ou non se convierta en cementerio nuclear. Porque esa é unha decisión que se aprobará en un consejo de ministros. E só hai dous posibilidades. Un gobernu liderado por Rajoy, pronuclear, que quere reabrir Garoña. Ou un gobernu presidido por Pedro Sánchez, que leva en el programa electoral el cierre definitivo de Garoña. Estamos en contra del fracking. En unha posición radicalmente contraria a la que defienden as derechas en España ou en Euskadi. Trabajaremos por el desarrollo de la plataforma logística Arasur y el centro de transportes de Jundir. El desarrollo de centros de investigación y del conocimiento en Álava y nuestro campus universitario y los centros de formación profesional. Vamos a defender la reapertura 24 horas de Foronda. Y su utilización tamén como aeropuerto de pasajeros y la creación de un polígono industrial y logístico en torno al aeropuerto que genere valor, novas industrias tecnológicas y empleo de calidad. Vamos a defender las dos lenguas de esta comunidad, el castellano y el euskera. Ya lo veis, ¿verdad? Porque las dos son patrimonio nuestro, de todos los vascos y por extensión del conjunto de los españoles. Trabajaremos para darle un impulso a la cultura en nuestra tierra. Trabajaremos para potenciar, entre otras cuestiones, el vino de Rioja a la Besa, el chacolí de la comarca de Ayala, la sal de añana para la defensa de la agricultura y ganadería de la llanada, de la montaña a la Besa a destribaciones, en definitiva, para el presente y el futuro de todas las personas a la Besas. Y también pido a los vecinos de Vitoria, de esos barrios viejos como Zaramaga, Lacua, Sansomendi, Abechuco, Arana, Arambizcarra, Adurza, El Pilar, Chagorrichu, Coronación, Arizna Barra, que votaron a Felipe González, que votaron a José Luis Rodríguez Zapatero, que votaron Izquierda, que votaron Progreso, que votaron Cambio, que votaron Partido Socialista. Que lo hagan de nuevo. Que confíen de nuevo en el Partido Socialista. Y a los vecinos de los barrios jóvenes de Salburúa, Zalbalgana o Arcayate, que también lo hagan, que trabajaremos por su futuro, que vamos a cambiar a mejor las cosas. Que lo hicimos cuando este país salía de 40 años, de oscuridad, y estaba en estado lamentable, y acabamos con el riesgo de golpismo. Entramos en la Unión Europea, edificamos el Estado del Bienestar, aprobamos una Carta de Derechos y Libertades, punteras en el mundo. Conseguimos que hubiera en España 20 millones de ocupados. Y acabamos con el terrorismo de ETA. Porque sí, lo hicimos nosotros, con un presidente socialista en Madrid, y un lindacari socialista en Euskadi. Lo hicimos nosotros. Y porque frente a las derechas no hay más. Porque frente a las políticas de recortes en derechos y libertades y de desigualdad no hay más. Porque no hay otro partido de izquierdas que pueda llegar al Consejo de Ministros y cambiar las cosas. Y derogar la reforma laboral, la LOMCE o la LIMO-ORDAZA, y también la ley que va contra los pensionistas, la 23-2013. Es nuestro compromiso. Y nos queda una semana, ocho días, decía al principio, para que divulguéis con convicción y orgullo lo que somos, el Partido Socialista. Y tenemos que decir muy alto que estamos orgullosos de ser socialistas y orgullosos de ser alaveses. El Partido Socialista, un partido de largo historial y compromiso con este país. Que ha sabido enfrentarse desde el Gobierno a momentos muy difíciles. Y aquí está Ramón para decirnoslo. Y lo haremos de nuevo. Nos enfrentaremos a las dificultades que tiene este país. Porque este país demanda un cambio. Este país, España y Euskadi y Álava demandan un cambio. Para acabar con las políticas de recortes en derechos y libertades. La desigualdad, la corrupción y la fractura territorial. Y frente a esa derecha sola o unida, solo hay una alternativa de izquierdas. El Partido Socialista. Y todo voto que no vaya dirigido al Partido Socialista es un voto a Rajoy. Es un voto para que siga Rajoy gobernando. Ahora barrek, datosen autoeskundeetan aukeratu behar dute. Pedro Sánchez edo Rajoyren artean. Eskubia eta eskerraren artean. Eta eskerren artean. Azkunde, justo haren eredu ekonomiko eta sozial baten artean. Edota aberats eta txiro gehiago. Injustizia gehiago. Eta desperdintasunan diago ak sortzen dituen. Eredu ekonomiko baten artean. Eta araba, Estaiñan sortuko den aurora penaren eta adlaketaren olatu horretara geitu dezakeen eskerreko alderdi bakarra. Alderdi Socialista da. Jenny, siempre el estu da que el aplaude. Y alaba, alaba, siempre ha sido partícipe de los grandes cambios políticos que ha habido en este país. Siempre. Y lo va a volver a ser. Porque el único partido de la izquierda que puede sumar Alaba a esa ola de progreso y cambio que se va a producir en España es el Partido Socialista. Y los alaveses sabremos elegir entre derecha o izquierda, entre Partido Popular o Partido Socialista, entre Rajoy o Pedro. Y Pedro será presidente. Gracias a todos y todas por estar aquí a seguir peleando con la cabeza alta y una sonrisa en la boca para convencer y vencer hasta el último segundo y hasta el último voto. Gracias. Y ahora me gustaría hacer una pequeña referencia a Ramón, nuestro magnífico eurodiputado, un hombre y compañero y amigo. Mirad, he compartido con Ramón tres elecciones de candidato. La última fue en 2011, en 2008 y en el 2000. Tuve la ocasión de compartir con él un periodo en el Congreso en Madrid y fui testigo directamente de su gran capacidad parlamentaria, de sus dotes de orador, es brillante, vais a comprobarlo a continuación, y de su habilidad para tejer acuerdos, algo imprescindible y sobre todo pensando en la próxima legislatura. Acuerdos y complicidades entre diferentes y del respeto que todos le teníamos, incluidos los de la oposición. Fui testigo de su despedida en el Congreso con todo el Congreso levantado, salvo los del PNV. Para mí es un honor y un privilegio contar hoy con él en este acto central de Álava. Gracias Ramón por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias compañeras y compañeros. En primer lugar, permitirme que agradezca a Javier su presentación, pero sobre todo que me dé la oportunidad porque yo le llamé y le pedí quiero estar contigo en esta campaña difícil, que me dé la oportunidad de estar aquí con vosotros, no sé si será la última o no, pero en todo caso la oportunidad para poderos decir que gracias porque me habéis dado la oportunidad de representaros durante muchos años, prácticamente desde el año 2000, si yo recuerdo bien, casi 15 años en el Congreso de los Diputados. Y esto me lo habéis dado vosotros, los socialistas alaveses, que decidisteis siempre que yo fuera vuestro representante, simplemente os quiero decir que no puede haber un orgullo mayor que estar en un sitio como el Congreso de los Diputados representando a una gente tan buena como vosotros y espero haber estado a la altura que os merecéis, solamente por eso. Miro alrededor, miro lo que pasa por aquí cerca y no os oculto mi enorme preocupación, no solamente en España, empezaré yéndome un poquitín más lejos, realmente el mundo está en una de esas circunstancias en las que es como para estar preocupado. No sé si estamos en una nueva guerra o no, algunos la llaman así, pero lo cierto es que desde hace ocho, diez, casi doce años ya estamos prácticamente en todas las capitales del mundo con la incertidumbre de nuestra propia seguridad personal. Puede ser que te ataquen en una embajada como ocurrió ayer en Kabul. Ayer hicimos un minuto de silencio por el policía español que murió en aquel ataque. Hoy quiero que expresemos nuestra condolencia y nuestro afecto con un fuerte aplauso por él. Una guerra aquí al lado, porque entre Libia, Irak, Siria, hay una guerra que afecta al mundo entero, que exporta la violencia ciega, cruel, lo mismo a unos trenes en Atocha en Madrid que a una discoteca en París, que a unas torres gemelas en Nueva York, que al metro de Londres o a un avión en Egipto. Cualquiera, turistas rusos, trabajadores españoles, jóvenes franceses, trabajadores londinenses, empleados de unas oficinas en Nueva York, cualquiera puede estar afectado. Yo he vivido en Bruselas estos días tremendos en los que imágenes que jamás habíamos visto, las patrullas de los soldados por las calles, camiones militares en todos los edificios públicos, son la imagen del presente en aquella ciudad, en casi todas las ciudades europeas. Estamos mirando alrededor y vemos con enorme preocupación que Europa está produciendo unas imágenes que algunos recordamos muy bien. Las imágenes de los inmigrantes que quieren venir a Europa son muy parecidas a las de los españoles que se iban después de la derrota de la República en el 36 a Francia o aquellos barcos que iban a Rusia o a Inglaterra y no les dejamos entrar. Unas imágenes que van a quedar en la retina de muchísimas generaciones contra Europa. Están ocurriendo cosas de esa Europa que creíamos un sueño que no lo es. De una Europa que no está siendo capaz de gestionar su propia moneda, de resolver los problemas que nos plantea ahora el Reino Unido que se quiere marchar y va a hacer un referéndum y nos pide que cambiemos Europa a menos Europa para que ellos se puedan quedar. Una Europa ciertamente también en crisis y una población que en general no solamente en España está muy descontenta con lo que pasa. Esta sería la tercera característica de nuestra preocupación. Muchos y muchos ciudadanos la mayoría descontentos con la manera en la que estamos gestionando esta crisis desconocida enorme mundial de las finanzas globales que está provocando que los gobiernos tengan que salvar los bancos pero no salven ciudadanos de una crisis que ha aumentado la desigualdad que ha devaluado el sistema sociolaboral los sistemas de protección social. La gente mira al futuro con enorme preocupación. Nosotros cuando éramos jóvenes mirábamos al futuro con enorme ilusión. Yo recuerdo que podíamos encontrar trabajo en aquella España gris de los años 70 sabíamos que íbamos a encontrar trabajo. Incluso comprábamos un piso para construir nuestra propia familia. Hoy nuestros hijos no pueden comprar piso y como mucho pueden alquilarlo y pueden trabajar a duras penas ganando muy poco. Es curioso como 40 años después de haber construido un país mucho más moderno con una renta per cápita mucho más alta mucho más democrático mucho más avanzado en derechos en protección sin embargo la perspectiva del futuro de la gente es de la incertidumbre de la inseguridad del descontento ante esa ruptura yo diría del viejo contrato social que durante prácticamente 50 o 60 años después de la segunda guerra mundial estableció un modelo de vida digno de trabajo digno protegido con derechos y de salarios más o menos justos y de sistemas que en gran parte la socialdemocracia construyó en el llamado a todo del bienestar. Todo eso en parte se está deconstruyendo como se dice ahora en términos modernos y la gente está mirando preocupada todo esto que está pasando ese es el mundo que tenemos y todo esto que os digo compañeras y compañeros no es para que caigamos en la depresión ni en el catastrofismo sino para reivindicar como nunca la política porque justamente es la política la que puede enfrentar esta realidad solo la política y yo diría más solo la izquierda socialdemócrata fuerte en Europa para hacer que sean resueltos esos problemas ese es mi primer mensaje mi primer mensaje no es para que digáis joder que mal está todo no el mensaje es para que seamos capaces de reivindicarnos como bien decía Javier antes para reivindicarnos para reivindicar la política porque no hay otra cosa que arregle estas cosas la política la política grande la política noble la política de pacto sí por qué no que es buena que construye la política y la izquierda socialdemócrata que siempre ha hecho que efectivamente el mundo avance por la paz y por el progreso eso es lo que yo quiero reivindicar y eso es lo que hoy nos trae aquí más que nunca como una convicción más íntima que nunca una convicción que recuerda a otras que tuvimos porque yo no puedo ponerme un poquitín pesado con mis recuerdos cuando recuerdo que toda la vida hemos estado queriendo alcanzar metas que eran metas de progreso colectivo la democracia en aquellos años 70 Charlie en la que comprometíamos lo mejor de nuestra vida por el sindicalismo o por digamos conseguir que cayera la dictadura y construir una democracia plena en España eso fue una ilusión enorme eso era un relato de nuestra vida eso constituía una ilusión y luego cuando construimos la democracia cuando hicimos la constitución cuando modernizamos el país cuando entramos en Europa como bien recordaba Javier cuando hicimos el estado del bienestar siempre hubo un relato en nuestra vida en nuestra militancia en nuestro ser socialistas una ilusión una aspiración una función social un sentirnos útiles para la gente para nuestro país eso ha estado siempre presente y hoy más que nunca hoy más que nunca porque esto está mal esta mirada alrededor que yo os ofrecía es para que seamos conscientes de que no vivimos en el mejor de los mundos de que están pasando cosas muy muy preocupantes que ya he contado al comienzo de mi intervención y eso repito reclama política reclama soluciones también aquí en nuestro país también aquí en España porque probablemente por mucho y bueno que hayamos hecho y yo no me voy a repetir porque yo no quiero que el PSOE aparezca solo reivindicándose en el pasado sería un error por nuestra parte porque por mucho y bueno que tengamos en nuestra tarjeta de presentación y tenemos yo no lo voy a repetir no basta mucha gente lo da por hecho muchos jóvenes que hoy nos dan la espalda o que miran a otras opciones políticas simplemente han vivido y han nacido en eso que hemos construido los socialistas que llamamos democracia estado del bienestar España europea etcétera etcétera no nos basta con recordar lo que hemos hecho porque la bandera de este partido con 120 años largos de historia sigue siendo el futuro joder el futuro no el pasado el futuro para que le digamos a la gente para que le digamos a la gente sobre todo a la gente que mira con preocupación lo que nos pasa también en nuestro país que somos portadores de unas alternativas razonables de progreso las mejores que no va a haber ningún protagonista mejor para hacer lo que España necesita y necesita muchas cosas muchas porque es verdad que las paredes de este edificio de nuestra convivencia las paredes de este bello edificio diría yo que hemos construido estos 30 años largos casi 35 ya desde la constitución se están resquebrajando ¿por qué? pues porque ha pasado el tiempo los arquitectos o los ingenieros le llaman a esto fatiga de materiales pues es verdad hay fatiga de materiales algunas vigas se han desconchado y corren el riesgo de que se destruyan se han resquebrajado algunas paredes de nuestra construcción pero no voy a ser metafórico no me voy a quedar con las paredes y con el albañil no realmente nuestra España de hoy reclama soluciones a problemas que han surgido en parte porque hicimos cosas que tampoco estaban bien o porque algunas no han funcionado o porque ha habido fatiga de materiales pero resulta evidente que hay que hacer muchas cosas y España que repito ha hecho en estos años un recorrido importante históricamente en mi opinión fantástico yo me iré de esta vida pensando que los que hemos tenido la oportunidad de vivirla y de protagonizarla tan intensamente como yo personalmente digo es que realmente hemos hecho una gran cosa para el país sin embargo ahora miras y descubres que estamos en una encrucijada muy difícil que España tiene una serie de problemas muy importantes se ha perdido credibilidad en la política en los partidos en los sistemas por muchas razones no me voy a meter ahora con mensajes fáciles a por unos y a por otros se ha perdido mucho de lo que es digamos el afecto la legitimación el sentimiento de la gente en las instituciones en la política en los partidos esto es grave y requiere una reforma regeneracionista muy seria de muchas leyes y de muchos apartados la ley electoral el sistema de la ley de partidos la financiación de unos y de otros la vida política de los responsables públicos mil cosas más sí señor hay que reformarlo la pregunta es quién lo va a hacer y cómo porque yo admito que hay que reformar pero atención compañeros porque aquí todo pasa muy rápido y nos olvidamos enseguida de todo quiero recordaros que este partido después de su derrota en el año 2011 que la fue y bien gorda en la que ganó el partido popular con mayoría absoluta 180 diputados contra 110 del partido socialista este partido ya se puso a la tarea e hicimos una reflexión de dos años que acabó en una conferencia política en el año 2013 que prácticamente reconstruyó todo el proyecto político del partido si alguien ha hecho reflexión si alguien ha llamado a la gente para que participe de ese debate si alguien ha construido alternativas reformas constitucionales reformas de la ley electoral es el PSOE en su conferencia política inclusive inclusive ha hecho su propia renovación personal porque Alfredo se fue en gran parte convencido de que su tiempo terminó y que el partido necesitaba una revisión de sus caras y de sus líderes y elegimos a Pedro Sánchez hace solo un año y pico para que nos representara y fuera el candidato renovado moderno joven de un partido que tiene ante sí no la tarea de reivindicar el pasado sino de construir el futuro joder el futuro el futuro esta es nuestra tarea y en esa tarea permitirme que os diga que hay una idea que para mi es clave y es que casi nada de lo que hay que hacer y es mucho en el sistema de la regeneración política en la propuesta de solución a nuestro modelo territorial en la solución del problema de Cataluña hablemos con claridad tenemos un problema de enorme dimensión política en el futuro de España porque queremos que Cataluña forme parte de España y no queremos que se produzca una fractura territorial tan grave para nuestro país en lo que es la definición de nuestro modelo de fiscalidad porque si en una fiscalidad progresiva renovada no habrá sostenibilidad de los servicios públicos tenemos que saber cuánto tenemos que pagar quién es y cómo para poder hacer sostenibles estos servicios que son tan fantásticos yo he tenido la experiencia personal de estar atendido en un hospital en Bruselas la semana pasada y os confieso que me acordaba de Chagorricho o de Santiago de lo que es la sanidad pública en el País Vasco y en España porque es envidiable para sostener todo eso para mejorar la calidad de nuestra universidad que hay que hacerlo para invertir más en I más D para ayudar a los promotores de la llamada economía digital para tantas y tantas tareas que hay pendientes por hacer para todo eso en la España pendiente hace falta un partido que gobierne sobre la base del pacto el presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez lo primero que hará es llamar a los partidos para construir grandes acuerdos o al que alguien cree que la reforma constitucional se hace sobre la base de lo que uno piensa estos que quieren destruirlo todo para construir ex novo un nuevo edificio sin comprender que al demoler el viejo van a quedarse sin uno nuevo porque no seremos capaces de construir uno mejor a esos se les tiene que recordar que la constitución en gran parte es un conjunto de renuncias de todos para que sea el texto de todos eso es una constitución tener que recordar esto 40 años después de como lo hicimos a una ciudadanía que me temo que ha olvidado este principio elemental me parece imprescindible la gobernación de los próximos años en España va a requerir muchos pactos va a requerir un pacto sustancial para que podamos efectivamente hacer una reforma federal de nuestro modelo territorial inclusive para pactar con Cataluña la manera en la que Cataluña esté en España y se sientan cómodos en ellas cómodos en ellas lo que no vale ante todo esto es como hace el Partido Popular no hacer nada porque en 4 años de mayoría absoluta este gobierno del señor Rajoy ha practicado la nadería es decir no hacer nada y esto se le da muy bien al presidente Rajoy lo que me temo es que gané las elecciones y sigamos 4 años más deteriorándose todo la fiscalidad el tema territorial nuestra política educativa nuestra política universitaria nuestra devaluación laboral para ser un país de nada esto es lo que a mí me da más miedo por eso reivindico un partido con la voluntad de cambiar de liderar reformas importantes al sistema político y hacerlo con la mano tendida sabiendo que hay un esquema de partidos que viene que es nuevo no tenemos por qué ocultarlo es evidente que vamos a una cámara distinta que van a aparecer nuevos agentes políticos pero no por el hecho de que aparezcan tenemos que reivindicar lo nuevo como la solución porque lo nuevo si no es bueno es malo lo bueno es que seas capaz de reformar capaz de reformar con un sentido constructivo lo que efectivamente necesita esas reformas y este discurso solo lo hace el partido socialista solo lo tenemos acreditado nosotros la propuesta de proponerle al país grandes acuerdos por ejemplo en un nuevo pacto de rentas en una nueva reforma laboral que hay que abordar porque el sistema del estatuto de los trabajadores lleva 50 años y si algo ha cambiado en el mundo y han cambiado muchas cosas es el mundo sociolaboral que tienes que adaptarte a un mundo completamente distinto a una economía llamada digital a todo lo que significa el emprendimiento a todo lo que significa la globalización eso requiere un nuevo acuerdo y eso como se hace pactando con sindicatos y con empresarios rentas salarios porque hay que recuperar poder adquisitivo en los salarios porque lo único que ha hecho el partido popular en estos años realmente es devaluar salarios y establecer una política laboral que ha flexibilizado el mercado para que sea más fácil el despido y todo eso ha provocado una devaluación de todo el sistema laboral español y esa no es la solución hay que renovar ese gran pacto que es fundamento del llamado contrato social y eso lo tiene que hacer el partido socialista liderar esa reforma liderar una reforma fiscal liderar una reforma de la constitución en clave federal liderar las reformas de la ley electoral para abrir las listas a que la gente pueda participar en las listas y pueda poner tachones a quien no le gusta esto lo propone el partido socialista esas reformas regeneradoras las ha planteado el partido socialista en su conferencia política y van en nuestro programa y es lo que hay que hacer sin demolerlo todo porque yo os digo de verdad temo temo lo que más aquellos que quieren llegar diciendo todo lo que se hizo antes es una porquería yo lo voy a hacer todo nuevo eso es fatal para este país porque no seremos capaces de encontrar un nuevo pacto que pueda reconstruir toda la democracia es mentira aparte de que mucha de lo que hicimos está bien hecho y vale ese edificio está bien es sólido no hay que tirarlo no no confiéis no confiéis en los que traen una propuesta de renovación total y de cambio total como si fueran portadores de una buena nueva porque no es buena nueva es mala nueva no es buena nueva confiar en quienes quieren reformar con el pacto y con la reflexión y con el liderazgo de un partido que tiene capacidad de pactar con todos y que tiene la necesidad yo diría la visión de comprender que todo lo que hay que hacer en España hay que hacerlo desde esta perspectiva esto quiere decir que la gente que representa el partido socialista es la que mejor va a poder hacer estas cosas quien va a poder por ejemplo se me ocurre pensar quien mejor para hacer un pacto educativo en España que Ángel Gabilondo quien mejor para dirigir la sanidad española que Bengoa el que fue consejero de sanidad aquí quien mejor no hay personas mejores entre lo que se ve en el panorama yo no quiero apelar a la inexperiencia de otros porque yo acepto que haya agentes nuevos en la política española y os digo más reconozco paladinamente que incluso es bueno que se haya reconducido a la política mucho del descontento que había hace unos años aquí no está mal eso hay que reconocer que la política española va a cambiar lo que hace falta es que en ese cambio en esa perspectiva en esa encrucijada de transformaciones de reformas de pactos tan importantes que hay que hacer en la que nos jugamos tanto en el modelo laboral en el modelo territorial en la regeneración política en la fiscalidad en el pacto educativo en la calidad de la universidad en la agenda digital en el empleo del futuro es el PSOE quien mejor lo puede hacer es el PSOE ese es mi mensaje compañeras y compañeros siempre hubo y termino siempre hubo en nuestra vida un relato siempre está muy de moda hablar de esta palabra ahora yo no le llamaba así antes ni yo ni nadie pero siempre hubo un relato que motivaba a nuestro ser socialistas nuestro compromiso político allá por los 70 repito Charlie con la democracia siempre hubo un relato una ambición una ilusión de futuro siempre hubo algo que la gente entendía que los socialistas hacíamos por el país Zapatero decía somos el país que el partido que más se parece a España bueno es una manera de decirlo yo tendría otras yo creo que somos el partido que siempre ha protagonizado los grandes avances sociales del país y siendo eso verdad y que no voy a repetir porque ya están muy dichos siendo eso verdad lo que quiero que quede claro es que nuestro sentimiento de militancia nuestro compromiso por hacer que Javier y Julia sean nuestros representantes en el Congreso y en el Senado mañana nuestro objetivo por hacer de Pedro Sánchez el presidente del gobierno de España es que justamente sobre esa base lo mucho que hay que hacer en la España en la España futura lo tenemos que hacer los socialistas yo no confío en otros en los que nunca hacen nada o en los que quieren cambiarlo todo para demolerlo con el riesgo de que se destruya todo yo creo sinceramente que es nuestro partido quien está llamado a esa enorme tarea no solamente desde la perspectiva de lo que es la socialdemocracia para las grandes causas de la humanidad la fiscalidad transnacional el cambio climático tan de moda hoy porque veremos probablemente un acuerdo esta mañana en París tantas cosas pendientes de la colectividad de lo que interesa a las personas dependen de la política dependen de un socialismo fuerte en Europa y en el mundo que también en España somos la correa somos la representación de esa gran causa política con esa gran etiqueta de nuestras acciones para proponerle al país un tiempo de cambios sobre la base de grandes pactos gracias y hasta siempre muchas gracias como siempre un placer estar con vosotros un abrazo muy fuerte y ahora os dejo con Hidoya Mendía nuestra secretaria general Muchísimas gracias Ramón por tus palabras siempre tan didácticas tan interesantes con esa perspectiva global que nos has aportado bueno pues ya estamos en el pasado el Ecuador de campaña quedan seis días seis días para que nuestros candidatos Julia y Javier estén en el Congreso y en el Senado y estoy encantada de volver a estar aquí en Vitoria con todos los socialistas alaveses pero sobre todo tenía ganas de poder compartir con Ramón este acto y especialmente te agradezco que te hayas implicado en la campaña de los socialistas vascos porque tú eres una persona que ha sido secretario general del Partido Socialista de Euskadi ha sido Vicelén Dakari del gobierno vasco has estado como decías muy bien en la construcción de este país y también en tu última etapa has sido un gran ministro de España y ha representado muy bien tú lo decías gracias a la generosidad de los socialistas alaveses pero ha representado muy bien a los alaveses en el Congreso y en muchas decisiones muy importantes que han afectado directamente a la vida de todos vosotros y vosotras y hoy sigues defendiendo como nadie a todos nosotros en Europa en el Parlamento Europeo y como sabes y muy bien las has explicado en estos días nos jugamos mucho nos jugamos no solo el futuro de España de quien ocupe el gobierno de España es que nos jugamos el futuro nuestro y el de nuestros hijos ese es el futuro que está en juego y por eso por eso no podemos permitirnos ni un solo respiro en los seis días que restan hasta el día de las elecciones son seis días de campaña que nos quedan para seguir pidiendo el voto al Partido Socialista para seguir pateando nuestras calles para seguir llamando a todas las puertas aquí en Álava para pedir el voto por las candidaturas socialistas porque se pueden cambiar las cosas se puede echar a Mariano Rajoy de la Moncloa pero para eso para eso no podemos desperdiciar ni un solo voto nadie se puede quedar en casa es muy importante hay que votar al Partido Socialista y la única opción de cambio posible que tenemos es Pedro Sánchez es el Partido Socialista es el único como habéis visto que está haciendo propuestas propuestas concretas está hablando con seriedad está demostrando que es el único que tiene tablas suficientes para ser presidente de España es el único que tiene rigor y solvencia en las propuestas que hace lo explicaba muy bien Ramón los socialistas estuvimos durante dos años trabajando repensando nuestra oferta de futuro para este país y eso es la oferta que tenemos para el conjunto de España que está representada en Pedro Sánchez por eso por eso también Pedro y el Partido Socialista se han convertido en un enemigo a batir por todas las fuerzas políticas todo el mundo se ha puesto de acuerdo en atacarle le ataca Mariano Rajoy le ataca Pablo Iglesias le ataca Albert Rivera hasta Alfonso Alonso se ha metido en esa guerra está dedicando todos sus mítines a criticar a Pedro Sánchez la verdad es que a mí me sorprende porque Alfonso Alonso no tiene nada que decir sobre su gestión como ministro no tiene ninguna propuesta que hacer a los alaveses usted el ministro de la privatización de los hospitales que ha expulsado de la sanidad a 800.000 personas que ha quitado el derecho a la sanidad a todos los jóvenes que han tenido que marcharse fuera en ese exilio laboral que nos ha dejado el PP y que les ha quitado la sanidad el ministro de la contrarreforma del aborto el ministro de los repagos en la sanidad de los recortes en dependencia la verdad es que creo que Alfonso Alonso tiene muchas explicaciones que dar antes de dedicarse a criticar a quien solo hace propuestas de futuro Euskal Guisarteari a Salpenak Emanes. Porque qué diferente somos, Ramón. Qué diferente es ser del PP y del Partido Socialista. Tú lo has explicado perfectamente. Pero qué diferente también tiene que ser, y tú lo has experimentado en primera persona, ser ministro, estar sentado en un consejo de ministros de un gobierno que aprueba leyes que amplían derechos, y estar sentado en un consejo de ministros como el que está Alfonso Alonso, donde solo se recortan derechos y libertades a los españoles. ¿Qué diferencia entre tener un ministro como Alfonso Alonso, que limita el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, o un ministro como Ramón Jauregui, que estuvo sentado en un consejo de ministros que aprobó la ley del matrimonio de las personas entre el mismo sexo, de la cual se ha beneficiado el señor Maroto, por ejemplo. Es un buen ejemplo de cómo se puede ser tan diferente, cómo dos partidos pueden ser tan absolutamente diferentes y llevar a construir países tan diferentes, el país del Partido Popular y el país del Partido Socialista. Que no es lo mismo las leyes que aprueba un gobierno del PP de las que aprueba un gobierno socialista. No es lo mismo un partido de derechos como somos el Partido Socialista, a un partido de derechas como es el Partido Popular. Por eso nosotros, os digo, compañeros y compañeras, amigos y amigas, tenemos que ir a lo nuestro. Tenemos que seguir llamando puertas, contando nuestras propuestas para construir esa España del futuro, esa España diferente que representa el proyecto del Partido Socialista y con él Pedro Sánchez. Esta campaña orquestada de todos los partidos contra el PSOE solo significa una cosa, que es que vamos bien, vamos bien. Somos los únicos que somos la única alternativa seria al Partido Popular, que estamos fuertes y que podemos ganar. Por eso nos atacan todos ahora, porque solo nosotros, solo nosotros podemos echar a Mariano Rajoy. Y que si seguimos así, el próximo 20 de diciembre tendremos un gobierno socialista en España para tener a Pedro Sánchez de presidente de ese gobierno. Porque hablaba Ramón de la regeneración de la política y de las instituciones, pero realmente es verdad y necesitamos una política, pero sobre todo unos políticos que encarnen esa política, que sean serios, que afronten con decisión los desafíos que tiene este país, también el continente europeo, pero nosotros tenemos aquí grandes desafíos a los que responder y a los que enfrentarnos. Y necesitamos una política y unos políticos solventes, que asuman la gravedad de la situación actual, pero que propongan propuestas, soluciones a los problemas que nos acucian ahora a los ciudadanos. Necesitamos una política y unos políticos con los pies en el suelo y la ambición suficiente para alcanzar esos grandes acuerdos que hablaba Ramón para cambiar España y para poder ganar el futuro para generaciones. Necesitamos una política y unos políticos decentes, pero también comprometidos. Y a mí me llama profundamente la atención, hablando del compromiso y el compromiso con esta tierra, como tenemos el Partido Socialista, que un líder como Pablo Iglesias, que lleva ya mucho tiempo en primera línea de la política, no se haya dignado todavía en pasar por esta tierra. No ha venido a Euskadi. Tenía previsto un mítin en Baracaldo el próximo lunes y lo ha cancelado. ¿Sabéis por qué? Porque, como es un líder fundamentalmente televisivo, prefiere estar en la Sexta comentando el debate que estar aquí en Euskadi con los compañeros y con los ciudadanos vascos. Esa es la diferencia. Pedro Sánchez es un líder comprometido con esta tierra. Lo sabéis muy bien. Se preocupa. Ayer mismo estuvo en Vitoria, a la tarde en Baracaldo. ¿Cuántas veces Pedro pregunta por cómo estamos los socialistas vascos? Esa es la gran diferencia. ¿Qué podemos esperar los vascos de un partido que no va a venir por aquí, que no se preocupa de este país? Nosotros no queremos que nos tomen el pelo diciéndonos, como decía el Partido Popular, que el fracking ellos no lo apoyan, como lo hacían en el Parlamento Vasco. Nosotros somos los únicos que garantizamos que, por ejemplo, políticas medioambientales contrarias al medioambiento, como el fracking, no se van a tener lugar en Álava ni en las cercanías de Álava. El PNV se pasó toda la campaña de las autonómicas en contra del fracking y, cuando llegó al Gobierno, no perdió el tiempo para ponerlo en marcha nuevamente. Sin embargo, nosotros, con el acuerdo presupuestario que hemos firmado este año, hemos impedido que el fracking sea una realidad ni en Álava ni en el entorno de Álava. Nosotros somos esa garantía y también somos el único partido que, cuando lleguemos al Gobierno de España, vamos a poder garantizar el cierre efectivo de Garoña, no el Partido Popular ni ningún otro partido, porque otros, desde las pancartas, reivindican esas cuestiones, pero realmente no tienen capacidad ni compromiso para llevarlas a efecto. Nosotros, los políticos serios, estamos no solo con la gente en la calle, estamos también en las instituciones, llevando las reclamaciones de la pancarta a las instituciones para hacerlas efectivas y que sean una realidad, como el fracking y como lo de Garoña. Por lo tanto, hoy por hoy, esa política, esa forma de ser, ese compromiso con la tierra, con los ciudadanos, solo lo representa el Partido Socialista. Hoy por hoy, esa política la tenemos aquí encarnada, por ejemplo, en Ramón Jauregui, un político comprometido con Álava, con Euskadi y con España, que nos ha representado perfectamente. Esos somos los socialistas. Esos son los políticos que componen las candidaturas del Partido Socialista, como Javier Lasarte, como Julia Liberal, como tantos otros que se han ocupado de estar en las candidaturas. Esas son las candidaturas lideradas por Pedro Sánchez a las próximas elecciones. Es que ricasco. Os emplazo a que sigáis trabajando y aprovechando hasta el último día. Hasta el próximo viernes.